Hola campeones y campeonas de Excel, espero que se encuentren fantástico y hoy vamos a aprender algo impresionante Quiero que observes acá y mira, acabo de enviar correos masivos a través de un archivo adjunto Mira, aquí le tenemos a Claudia Marín con su respectiva información Mancela Valencia, María Perea y mira la base de datos acá Excel a través de una macro vamos a enviar estos correos a estos emails con su respectivo archivo adjunto que le encontramos en esta carpeta Míralos acá tú Esta información vale millones Y te voy a explicar cómo se hace Entonces, lo primero que debemos de tener en cuenta es que me voy a apoyar de una combinación de correspondencia entre Excel y PDF Si tú quieres saber cómo se hace esto, dejaré por aquí el enlace para que aprendas a realizarlo y esto sea un valor agregado Y mira, a través de esta información que tenemos acá, realicé las combinaciones de correspondencia en PDF Míralas acá, que aquí tiene respectivamente su información y esta información la vamos a enviar a través de un correo electrónico a cada persona con su archivo Nos vamos para programador, luego nos vamos para visual basic y luego nos vamos para acá a herramientas y referencias Es importante que para ejecutar la macro debemos de tener habilitada esta opción Microsoft Oulu 16.0 Object Library Es importante que dependiendo de la versión que tengas puede ser una versión menor Entonces luego de seleccionar esta opción que la encontramos por acá abajo Que está en orden alfabético Presionamos aceptar Y luego de eso vamos a cerrarlo Y vamos para grabar macro Y le vamos a colocar el nombre que deseamos En este caso va a ser por ejemplo correos Y aquí le vamos a colocar una tecla de método abreviado para ejecutar la macro Y va a ser la letra R Y ahora vamos a presionar aceptar Luego de esto nos vamos para detener grabación Me voy a ubicar a la macro que la tengo en esta blog de notas Si tu deseas obtener esta macro Escríbanme en los correos electrón Escríbanme en los comentarios tu correo electrónico Y así yo te la pueda compartir Y la puedas utilizar en el momento que tu desees Luego de seleccionar la información Damos clic derecho copiar Y ahora nos vamos para macros Luego seleccionamos la macro Y la vamos modificar Luego nos ubicamos acá Y le vamos a dar clic derecho pegar Quiero que observes algo Y es que en cada interlinea Tenemos esta parte de aquí En color verde Donde te escribo El paso a paso De lo que realiza la macro Entonces Aquí creamos las variables de la macro Como objeto Rango Y texto La ruta Esta variable es ruta Acá es donde vamos a colocar la ruta Donde tenemos nuestros archivos De PDF Pero sirve para cualquier extensión Entonces miren que aquí la ruta Sería esta Le damos clic derecho Copiar Y luego nos vamos para la macro Y le damos pegar acá Y mira La extensión La extensión Va a ser en este caso PDF Porque son archivos de PDF Pero puede hacer Cualquier extensión Eso sí Importante Que Todos los archivos Sean de una misma extensión Ahora lo siguiente Aquí Esta parte de acá Es para abrir un mensaje De texto Donde Vamos a seleccionar el rango Para nombre Rango para correos Y así sucesivamente Con cada una Mira Este es el paso a paso De esta macro Luego de esto Es importante Es importante también Tener en cuenta Que aquí En esta columna O en la columna Que tú desees Vamos a colocar Los nombres Del archivo En este caso En este caso Va a ser Juan Quintero Ana Zapata Carlos Vélez Y mira que es lo mismo Acá Carlos Vélez Juan Quintero Y así sucesivamente Importante entonces Estos dos aspectos Número uno Que tengamos una columna Con los nombres De los archivos Y número dos Vamos a tener Los correos Ahora sí Vamos a ejecutar La macro Presionando Control R Que fue la abreviación Que hicimos Y nos dice Seleccione El rango Este va a ser El rango De los nombres Luego vamos a presionar Aquí Aceptar Y luego El segundo rango Va a ser el correo Y ahora Vamos a presionar Aceptar Y vamos a esperar Que la macro Se ejecute Y haga la magia Mientras ejecuta La macro Y envía Los correos No olvides En suscribirte A este canal Para que aprendas Más tutoriales Como este También dale Un buen like Y ahora sí Vamos a validar Que fue lo que Ejecutamos Y mira Aquí ya Empezamos A enviar Cada uno De los Archivos Adjunto Dependiendo Del correo Miren Que acá Dice Certificado Comercial Y acá Este es el texto Que vamos A enviar Si tú deseas Modificar Esta parte Simplemente Te vas Para aquí En la macro Y en la parte Inferior En esta parte De acá Donde dice Certificado Comercial Mira Subject Este es Va a ser El asunto Le puedes Colocar El nombre O el texto Que ustedes Deseen Y acá Donde dice Body Va a ser El texto Que ustedes Deseen Y esto Lo pueden Modificar Bueno Espero que les haya gustado Este contenido Si les gustó Este video Dale un buen like También Consiguiera Suscribirte A este canal Para que Aprendas Más contenido Como este Y hasta Una próxima Próxima Próxima